Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Este año 2021 arrancamos con todo. Estamos en la ciudad de Coronel Oviedo, kilómetro 128, en la estación de servicios Puma, donde fuimos y hablamos con su administrador, el señor Carlos Vargas. Nos encontramos con Carlos Vargas, administrador de la estación de servicios Puma, en el kilómetro 128, en Coronel Oviedo, ruta 2. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un placer tenerte en la estación con nosotros. Carlos, sabemos que hace muy poco tiempo hay una nueva administración en esta estación de servicios que está sobre la ruta 2 en Coronel Oviedo. Sí, así mismo. Estamos en el kilómetro 128, a 2.000 metros aproximadamente de la rotonda de Coronel Oviedo y estamos arrancando para dar un servicio diferenciado en todo lo que es el tramo de la ruta 2, comprendiendo Asunción, Ciudad del Este. Carlos, contanos con qué tipo de servicio cuenta actualmente esta nueva estación de servicios administrada por ustedes. Fernando, estamos arrancando con el servicio de delivery de gas. Tenemos todos los combustibles en todos los octanajes nastas. También gasoil filtrado de la mejor calidad. Estamos certificados por la compañía Veritas en el servicio de diésel. También hay una gran promoción que cargando 120.000 guaraníes más 15.000 guaraníes, te llevas una toalla que, por supuesto, yo lo hice. Así mismo, Fernando. Sí, con la promo Verano de Puma estamos arrancando a partir del 6 de enero, que consiste con la carga de 120.000 de nastas y ion diésel. Ya se deja la promoción más de un 15.000 guaraníes, un hermoso toallón coleccionable. Carlos, otra cosa que nos llamó la atención una vez que llegamos a la estación de servicio, enseguida los playeros ya nos dirigió a la isla que teníamos que cargar y también al cargar ya enseguida vinieron a limpiarnos los parabrisas. Sí, contamos con personal entrenado para la mejor atención, Fernando. Así mismo, para todos los servicios disponibles en la estación. También me habías comentado que tienen carga rápida para abastecer a los amigos camioneros. Sí, también contamos con la máquina de servicio de carga rápida, que es exclusiva para los camiones de gran porte que transitan por la zona. Y algo que no puede faltar en ninguna estación de servicio del país es la hierba mate amigo camionero. Así mismo, ya contamos con la hierba amigo camionero en la estación para los amigos camioneros que puedan pasar y personas en general. Y un rincón especial para ellos. Así mismo, preparamos el tereré bien frío con los mejores remedios refrescantes, también las bebidas heladas, servicio de calibración, agua, todo lo que sea para una recarga de energías en el viaje. También cuenta con lubricantes y aditivos aquí en la estación de servicios en el kilómetro 128. Sí, tenemos una amplia variedad de lubricantes, aditivos para radiador, todo lo que sea para mimar el vehículo en todo el viaje. Y lo último, Carlos, siempre está lo mejor. Quisimos dejar un poco en suspenso a la gente. Esta estación de servicios cuenta con una súper churrasquería que está abierta de día y de noche, donde uno puede venir a servirse una gran variedad de ensaladas y sobre todo de carnes. Así mismo, Fernando. Estamos arrancando con la churrasquería que tiene a partir de la mañana. Ya podés llegar entre que la gente de la estación te prepara tu tereré. Ya tenés el desayuno, minutas al mediodía. Tenés el almuerzo, el asado, el buffet completo. Excelente la atención de la churrasquería del señor Peter Max, que está arrancando acá. Y es un chef exclusivo de la estación de servicio. Así mismo, es un chef internacional que estuvo en los mejores restaurantes de Asunción y todo su equipo que está acá trabajando con él. Estuvieron nombrados y reconocidos restaurantes. Vienen a hacernos el apoyo y acompañar con el proyecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Recomendamos entonces a todos los amigos automovilistas que vengan porque es una estación de servicio realmente con todos los servicios, como así mismo lo decimos, estación de servicio. Aparte de cargar combustible, tienen excelente servicio de personal, muy bueno, unos baños muy limpios, churrasquería, lubricantes y sobre todo la atención. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a vos. Los esperamos siempre que tengan un viaje. Acá estaremos para darle el mejor servicio.